Con rumbo al cielo Voy caminando Hasta llegar donde está Jesús Aunque millares hay de tormentos Cristo me dice contigo estaré Es eminente trono me espera El rey de gloria me coronará Es eminente trono me espera El rey de gloria me coronará Pasan los años Pasan los meses Pasan los días De llanto para mí ¿Quién me consuere? Solo mi Cristo En horas tristes Él me ayudará Es eminente trono me espera El rey de gloria me coronará Es eminente trono me espera El rey de gloria me coronará Música Cuando mi Cristo Llegué al sepulcro Llegué al sepulcro Mi alma triunfante Al cielo irá No habrá mayando Ni más tristeza Cuando descanse con mi salvador Es eminente trono me espera Es eminente trono me espera El rey de gloria me coronará El rey de gloria me coronará El rey de gloria me coronará Es eminente trono me Shane Obviamente couvre Es eminente trono me ahi Es eminente trono me oscure Es eminente trono me alegre Y me apagando O una vez De al tu momento Con mi corazón Apocalipsis de las Revelaciones Último libro que San Juan escribió Y fue llevado a la isla de Pasmo A que escribiera lo que Dios le reveló Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Apocalipsis, libro de profecía Los que esté escrito, todo se cumplirá Se están leyendo en las últimas hojas El que no crea después se lamentará Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que están desorientadas Son profecías que Cristo nos dejó Y las ovejas que están desorientadas La apostasía está dentro de la iglesia Jesús no tarda, su palabra se cumplió Señor Jesús, recoge tu rebaño Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas occasions de tomar He llegado a comprender que en esta vida No hay amigo como aquel que esté en el cielo Los amigos de este mundo siempre fallan Pero aquel que esté en el cielo si es sincero Amigo no es El que busca tu dinero Tampoco aquel Que te desprecia luego Amigo si es aquel que esté en el cielo Amigo ayer, amigo Amigo eterno Música Amigo no es El que busca tu dinero Tampoco aquel Tampoco aquel Amigo Amigo eterno Amigo eterno Música 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 Necesito, de tu lado me quiere apartar Yo no quiero que cambies mi destino Quiero llegar triunfante a la bella Jerusalén Oh Señor, sé que no estás dormido Acudirás por mí Calmará la tempestad Qué alegre voy cuando Jesús conmigo va Ya no hay temor de naufragar con mi barquilla Porque Jesús como piloto ve en mi ser Y ante él Y ante él El bravo amar engudece No hay temor de naufragar con mi barquilla Toma por favor mi mano Señor Contigo quiero ir Tu sangre aquí Pagaste por mí Pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor mi mano Señor Contigo quiero ir Toma por favor mi mano Señor Contigo quiero ir Contigo quiero ir Con sangre aquí Toma por favor mi mano Señor Toma por favor mi mano Señor Contigo quiero ir Toma por favor mi mano Señor Toma por favor mi mano Señor Yo aconsejo a mis amigos Toma por favor mi mano Señor A los que hoy andan perdidos Que dejen ya el pecado Y se vengan a la iglesia conmigo Le ruego que por su bien Escuchen el evangelio Que acepten a Cristo también Os irán derechito al infierno Hoy puedes tú decidirte Antes que sea muy tarde En Cristo están los valientes En el mundo están los cobardes En Cristo están los valientes En el mundo están los cobardes Que puedes estar seguro Que te ama a pesar de lo que eres Que con su muerte en la cruz Jesucristo pagó lo que debes Hoy puedes tú decidirte Antes que sea muy tarde En Cristo están los valientes En el mundo están los cobardes En Cristo están los valientes En el mundo están los cobardes En Cristo está los cobardes Señor, aquí está mi vida Tómala y haz de ella lo que tú quieras Porque sólo a ti te pertenece todo mi ser Señor, aquí está mi vida Tómala y haz de ella lo que tú quieras Porque sólo a ti te pertenece todo mi ser Porque nada soy, nada tengo y nada valgo Sin tu amor, sólo basta tu amor Señor Para poder vivir Porque nada soy, nada tengo y nada valgo Sin tu amor, sólo basta tu amor Señor Para poder vivir Señor Señor, aquí está mi vida Tómala y haz de ella lo que tú quieras Porque sólo a ti te pertenece todo mi ser Porque nada soy, nada tengo y nada valgo Sin tu amor, sólo basta tu amor Señor Para poder vivir Para poder vivir Porque nada soy, nada tengo y nada valgo Sin tu amor Sin tu amor, sólo basta tu amor Señor Para poder vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Hoy hasta el recuerdo Me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto Lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y el mal descendí Yo estuve en peligro Yo estuve en peligro De perder mi vida También mis familias Casi las perdí No sé cómo pude Ser tan insensible Pero un duro golpe También recibí Hoy le doy las gracias A mi Padre Santo Porque él tuvo misericordia de mí Yo fui prisionero Mandó un mensajero Que me habló de Cristo Y me convertí Ahora yo le canto Glorias, aleluya Con todas las fuerzas De mi corazón El diablo se enoja El Señor lo reprenda Yo sigo adelante Sirviendo al Señor Hoy le doy las gracias A mi Padre Santo Porque él tuvo misericordia de mí Yo fui prisionero Mandó un mensajero Que me habló de Cristo Y me convertí Ahora yo le canto Glorias, aleluya Con todas las fuerzas De mi corazón El diablo se enoja El Señor lo reprenda Yo sigo adelante Sirviendo al Señor Del fondo de mi alma Surge una plegaria Mas yo no encuentro forma Y hago expresión Para explicarla Si ya no encuentro llanto Ni música o palabra Y clamo como el ciervo Cuando se entrobra Es una sed terrible Es una sed terrible Es una sed terrible Es una sed de mi alma Sed de paz Sed de paz Sed de paz Sed de amor Sed de amor Sed de amor Tengo sed De comprensión De comprensión Pero el Cristo De esa manera Agua viva Me ofreció Me ofreció Y pudo saciar mi sed Que era una sederión Que era una sederión Que era una sederión Y el Cristo Y el hombre es caminante Allí los espejismos Del pecado Son como el sol calcinante Oasis de agua fresca Imposible de ocultarse El hombre se fatiga En busca de agua viva En busca de agua viva Pero se acepta a Cristo Pero se acepta a Cristo Pero se acepta a Cristo Pronto sucede mi tira Sed de paz Sed de paz Sed de paz Sed de amor Sed de amor Tengo sed Tengo sed De comprensión Pero el Cristo De esa manera Agua viva Me ofreció Y pudo saciar mi sed Y pudo saciar mi sed Que era una sederión Que era una sederión Que era una sederión Desesperado Por el mundo me encontraba Desesperado Por el mundo me encontraba El dolor Y en los vicios Desgastaba Mi alegría Y en las drogas El tabaco Y el licor No había esperanza No había esperanza Para mi alma Fracasada Triste y cansada Se encontraba Ya mi vida Pero mi Cristo Pero mi Cristo Que es tierno Y compasivo Tendió su mano Y con poder Me levantó Música Pero mi Cristo Que es tierno Y compasivo Música Tendió su mano Y con poder Me levantó Música Música Enfermedades Pordumbres Y miseria Música Fue el resultado De esa vida Que lleve Música Pero las manos Cicatrizadas De mi Cristo Música Curo mi llaga Y como nuevo Me dejó Música Pero las manos Cicatrizadas De mi Cristo Música Curo mi llaga Y como nuevo Me dejó Música Música No había esperanza Para mi alma Fracasada Música Triste y cansada Se encontraba Ya mi vida Música Pero mi Cristo Que es tierno Y compasivo Música Tendió su mano Y con poder Me levantó Música Música Pero mi Cristo Que es tierno Y compasivo Música Tendió su mano Y con poder Me levantó Música 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 Música